De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Sí, 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 otro Sí, otro mes, otro mes Ya pasamos la mitad del año más uno Y ya vamos a llegar al final de año Y vamos a decir, uy, otro año Igual como decimos, otro día, otro instante Eso es lo lindo, hermano, hermano, querido Que es otro avance Ojalá no sea otro retroceso La idea es que avancemos Que avancemos en este caminar hacia el Señor Caminar a nuestro proceso de cada día mejor Y cómo lo podemos hacer Gracias al Señor Gracias a estas bendiciones que recibimos siempre Y gracias que seguimos obedientes Sigo obediente, me cuesta obedecer Pero ya más viejita estoy más obediente Que me dijeron que terminar el año Terminar el año con nuestro librito De los cinco minutos del Espíritu Santo Me preguntaban también Si, si, donde se cuentan Las librerías católicas Ustedes preguntan los cinco minutos del Espíritu Santo Así que gracias Señor Porque como en Pentecostés que vino Y nos remeció Parece que nos está remeciendo Este Espíritu Santo Que iluminó a nuestro querido Padre Víctor Manuel Y para comenzar el mes Mira qué maravilloso Mira qué cosa más linda Comenzar con una oración Esas oraciones que hemos aprendido Hemos sacado ideas ¿No es cierto? Y le hemos dado tiempo nosotros también al Señor Y mira lo que nos dice hoy día El Espíritu Santo que le pidamos Ven Espíritu Santo Me han dicho que soy como un diamante en bruto Una piedra preciosa que está llamada a resplandecer en toda su belleza Pero para ofrecer todo mi brillo Necesito ser tallado Pulido, trabajado Ven Espíritu Santo Ven a tallar este diamante que tú has creado Ven a sacar de mí todo lo bello que tú me has regalado Ven Espíritu Santo A realizar tu obra en mi vida Amén Mira qué maravilloso Somos esa piedra preciosa Somos únicos, irrepetibles Somos hijos de Dios Somos preciosos Pero hay que pulirlo Para que salga y salga brillo Hay que limpiarla Y mira como le decimos Ven Espíritu Santo a tallarme A sacar todo eso sucio que está Que nos permite que yo pueda brillar con tu luz No brillar con la mía Porque cuando está suciacita ahí estoy yo Iluminando yo Pero si tú sacas todos mis egoísmos Todos mis soberbios Sacas todos mis impaciencias Sacas todos mis egoísmos Empiezo a relucir Para el bien de los demás ¿Y qué es lo que nos ayuda? Esta palabra Esta palabra de Dios Que nos va ayudando a ser cada día mejor Y también obediente Porque les ha gustado mucho Que en cada mes vamos tomando una palabra Un libro de Dios Una amiga del colegio Me decía que le había gustado Que se había olvidado un poquito de estas lecturas Y con esto ha ido reencontrándose con el Señor Gracias, gracias Señor Bueno, y este mes vamos a ver el Evangelio según San Marcos Vamos a ir sacando cositas de él Pero antes vamos a ver quién es Y por qué fue escrito este Evangelio Y dice Quien se adentra en la aventura de conocer a otra persona Tiene que aprender a distinguir su verdadero rostro Dejándose cautivar por él El Evangelio de Marcos fue para las primeras comunidades cristianas Y lo sigue siendo para las de hoy Una invitación a descubrir el auténtico rostro de Jesús Recorriendo junto a él La senda que conduce hasta la cruz Y que culmina en la resurrección Aquí está Aquí en Marcos escribió Y eso hoy día no se escribe Como dice Si queremos conocer a Jesús Queremos conocerlo Tenemos que entrar aquí a su palabra Aquí nos dice quién es Cómo se comportó Lo que nos pidió Y aquí Marcos Iba mostrándoselo a los primeros cristianos que querían cautivarse por él Y lo dice hoy día Ya fue la primera comunidad cristiana Hoy día tenemos que empezar de cero, de nuevo Tenemos que olvidarnos de lo que yo sé De lo que me han dicho Y de mi sabiduría Entonces en este mes le vamos a pedir Vamos a ir aprendiendo más de Jesús Para conocerlo más Y a medida que yo lo conozco más Lo voy amando más Y como lo voy sabiendo que quiere Voy haciendo su voluntad Voy amándome Así como cuando tú amas a alguien Vas conociendo cuáles son sus gustos Tú y yo en este mes Le vamos a pedir al Señor Que nos ayude A conocer lo más Para hacer siempre Su voluntad Y la mía vaya desapareciendo De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las grisas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las grisas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las grisas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las grisas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas